En solitario acompañados, los consejeros constitucionales llegaron a su primer pleno. Estamos todos muy felices de estar acá y queremos que este proceso salga a lo mejor. Contenta, es importante que se haya podido llegar a un acuerdo. Celebración anticipada del primer acuerdo, la conformación de las cuatro comisiones del proceso, todas dominadas por miembros de Republicanos y Chile Vamos, hegemonía opositora que se hizo notar en el pleno. Allí Republicanos buscó diferenciar sus asientos. 22 banderas chilenas se sumaron a sus pupitres como símbolo, bandera que desde el oficialismo se encargaron de decir que no pertenece a un solo sector. Y le solicito a la mesa que me corresponde que me dé la mía, porque yo no la tengo. Porque como es mi bandera, yo, muchas gracias, se lo agradezco profundamente. Y le pido a todos los demás, gracias. El delegado de la bancada republicana, Luis Silva, regaló la suya, señala en medio de la tensión generada entre el oficialismo y la oposición con las presidencias de las comisiones que elegirán. Estos últimos pretende liderar las cuatro instancias tras un acuerdo que selló Republicanos y Chile Vamos. Deja mucho que desear la nueva apertura hacia poder distribuirla de mejor también forma y que ese tercio de chilenos y chilenas que representamos también pueda estar representada en esas presidencias. Esa situación nosotros no hemos tenido posibilidad tampoco de incidir. Por lo tanto, también yo creo que cuando se llegue la votación de esas presidencias, también nosotros debemos decir algo como consejero. Aunque saben que es difícil conseguirlo, el oficialismo igual presentará candidatos a la presidencia de las comisiones. Jessica Bengoa, Sistema Político, José González a función jurisdiccional, Yerko Lubetich a principios y Karen Araya a derechos. Eso sí, los votos no serían suficientes para competir con la estrategia de la oposición que quiere que Republicanos lidere las comisiones de función jurisdiccional y principios. La UDI asumiría en Sistema Político y Derechos sería liderada por un RN. A esta altura, las conversaciones ya están todas bastante cerradas. Esperamos que se respeten los previos acuerdos. Yo no puedo pretender que los consejeros de Unidad para Chile voten por candidatos que ellos no consideran los más adecuados. Nosotros vamos a votar por nuestros consejeros. En este primer pleno también se dio a conocer el detalle del proceso de participación ciudadana que estará vigente durante este mes. Preocupa eso sí que este fin de semana vence el plazo para presentar las iniciativas populares de norma que necesitarán de 10.000 firmas para que sean revisadas en el Consejo. El Consejo tiene la obligación de discutirlas, de contemplarlas. Las puertas están abiertas para todos los chilenos desde los 14 años. Se han establecido distintos mecanismos y el llamado es a que todos seamos parte. Llamado a la participación ciudadana en medio de la preocupación de los consejeros por el bajo conocimiento del proceso. Incluso el oficialismo ve como una oportunidad para que lleguen ideas que ellos mismos como minoría también buscan impulsar. En este momento la ciudadanía se active, las organizaciones sociales se activen para que su voz sea escuchada. Que permitan que toda esta diversidad que caracteriza a nuestro país esté presente en este debate es esencial. El consejero Alihuan Antileo también solicitó que se haga una consulta indígena para incluir la opinión de los pueblos originarios. Solicitud que será analizada por la mesa directiva. Consejo que mañana definirá las presidencias de las comisiones y que en los próximos días debería recibir a los expertos del proceso. Esos que ahora asumieron un rol en segundo plano para explicar en detalle el anteproyecto constitucional que los consejeros podrán modificar. Gracias.